Siento algo que me puede permitir ¿Quién nos va a bailar? Tú ves, todo su pareja ¡Todo! ¡Vamos a gozar! Baila, baila esta cuña Mueve, mueve el rincuente Los toros, las manos altos Griten, griten con un cuña Griten con un cuña Baila, baila esta cuña Ritmo, ritmo sin igual Nadie, nadie se ha levantado Todos, vamos a bailar Siento algo que me mueve el ritmo ¿Quién me hace bailar? Tome, toma su pareja ¡Todo! ¡Vamos a bailar! Baila, baila esta cuña Mueve, mueve el rincuente Todas las manos altos Griten, griten con locura Baila, baila esta cuña Ritmo, ritmo sin igual Nadie se ha levantado Todos, vamos a bailar Baila, baila hasta con el ritmo Ritmo sin igual Nadie se quiera soltado Todos, vamos a bailar Baila, baila hasta con el ritmo Ritmo sin igual Nadie se quiera soltado Todos, vamos a bailar Baila hasta con el ritmo Vuelve la fin Vuelve la fin Baila hasta con el ritmo Baila hasta con el ritmo